El domingo 7 de abril, Viña del Mar será sede de la Puma Medio Maratón 2024 con 5.000 corredores. La carrera de 21 kilómetros partirá a las 9 desde Renaca, recorriendo Avenida Borgoño, Jorge Montt, La Marina y España. Habrá cortes de tráfico desde las 8 hasta las 1 horas entre Renaca y Valparaíso, con Avenida España cerrada solo en dirección a Valparaíso. Además, se cerrará Avenida Ignacio Carrera Pinto de Renaca desde el sábado a las 10 hasta el domingo a las 3 horas.